El gobernador del estado, Silvano Orioles Conejo, mencionó que no habrá omisión en investigación de la muerte del candidato del Frente a la Alcaldía de Taretan, Alejandro Chávez Zavala, asesinado la mañana del pasado jueves en esa localidad por sujetos armados. En entrevista, el titular del Ejecutivo aseguró que Chávez Zavala se caracterizó por ser un joven presidente trabajador que no tenía amenazas de muerte o que pusieran en riesgo su vida. Sin embargo, sostuvo, eso no justifica nada, es, a todas luces, un hecho condenable. Aureoles Conejo señaló que, por el momento, la autoridad no ha descartado ninguna línea de investigación. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.